Veneración, veneración, veas el tema número 102 El primer acto de idolatría que le tributó la iglesia Luz del Mundo a Aarón fue el día 14 de agosto de 1942 fecha de su onomástico o día de su santo como dicen los gentiles pues su verdadero nombre fue Eusebio Joaquín y eso fue uno de los motivos de nuestra separación pues bien hecho, felicitaciones B Ese día hizo acto de presencia en su hogar la iglesia local de la ciudad de Guadalajara le presentaron ofrendas florales, felicitaciones verbales por muchos miembros de la congregación regalos de toda suerte le cantaron alabanzas o himnos religiosos dedicados a su nombre el templo se adornó con muchas flores principalmente el púlpito y la ofrenda económica ocupó el primer lugar en dicho festejo como en dicho acto de veneración idólatra se reunió grande cantidad de dinero tomaron el acuerdo que empezando con esa fecha todas las congregaciones del movimiento se reunieran en su templo central de Guadalajara para la celebración de su onomástico con con un fin de granjería o sea ganancia y así lo han venido haciendo hasta su muerte y después de su muerte ellos no celebran la navidad o la conmemoración del nacimiento de Jesucristo porque no está escrito que los cristianos hayan celebrado dicha navidad pero si celebran el nacimiento de su fundador ¿quién fuera más digno? mire que pregunta tan aguda la de Chema claro que Jesucristo es 100 millones de veces más digno que el indio Totonaca Eusebio Joaquín inciso E que nos digan dichos señores donde está escrito que los profetas o apóstoles o alguno de los creyentes haya celebrado su cumpleaños F la iglesia central de los apóstoles era en Jerusalén y la iglesia central de San Pablo era en Antioquía que nos muestran si los cristianos iban cada año a celebrarle su cumpleaños a los siervos de Dios la gente escucha que la luz del mundo es una iglesia cristiana y piensan de un estereotipo de iglesia cristiana pero asumen tal vez que es un poco más evangélica que tal vez teníamos a Nason en frente de la iglesia entregando apasionadamente un sermón pero esto no es nada la luz del mundo la luz del mundo es un culto que rezaba hacia el altar de Nason creímos en él como nuestro Señor y Salvador no celebrábamos no celebrábamos la Navidad cuando crecíamos porque la doctrina nos prohíbe pero sabes que celebramos el cumpleaños de Nason después de todo era Jesús en la tierra el verdadero Jesús aquí para salvarnos la luz del mundo es un culto que rezaba hacia el altar de Nason creímos en él como nuestro Señor y Salvador no celebrábamos no celebrábamos la Navidad cuando crecíamos porque la doctrina nos prohíbe pero sabes que celebramos el cumpleaños de Nason después de todo era Jesús en la tierra el verdadero Jesús aquí para salvarnos este día es un día de los mejores que pueden existir en el año es el mejor si es el mejor y hermano a través de nuestra plática te voy a platicar porque es el mejor si no hubiera nacido en este día el hombre que hoy dirige a este pueblo no habría día de Santa Cena si hermano pero para el pueblo de Dios es un día maravilloso es un día especial es un día de júbilo pues hace 49 años en este mundo nació un gran apóstol de Jesucristo pedado a nuestros ojos pero era un hombre sin igual hermoso sin medida justo santo recto temeroso de Dios y apartado del mal y como él no hay otro en todo el universo si hermano él es la razón de nuestra paz y la razón de nuestra felicidad la alegría hermano que hay en nuestros corazones es desbordante pues estamos celebrando el aniversario de vida de nuestro amado padre en la fe el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García nuestro padre nuestro héroe nuestro señor nuestro maestro nuestro benhechor nuestro benefactor quien nos engendró y nos dio vida delante de Dios este día celebramos 49 años de una hermosa vida santa ejemplar íntegra perfecta una vida llena de amor de perdón de ternura de misericordia es su cumpleaños quiero verlo quiero oírlo y aquí estamos por la gracia de Dios porque estamos profunda inmensamente hermanos enamorados de él le amamos con todo nuestro ser le amamos con todas nuestras fuerzas le amamos con todo nuestro corazón estamos enamorados de su hermosura de su belleza de su ternura de su bondad dice la escritura que muchos se alegrarán en su nacimiento pero no dice que todos pobres miserables y desventurados hermanos quienes no se gozan en el nacimiento de un hombre de Dios pero por gracia divina por gracia de Dios nosotros nos gozamos nos regocijamos inmensamente porque hace 49 años nació el ángel del evangelio eterno y hoy con todas las fuerzas de nuestra alma con todo nuestro amor con infinita gratitud y reconocemos conocimiento decimos a una voz apóstol de Jesucristo padre nuestro aquí estamos estamos a su lado estamos con usted porque este día ardía nuestro corazón le amamos con todo nuestro corazón por eso decimos usted nos llena usted endulza nuestras vidas estamos en el mejor lugar del mundo porque estamos junto a usted hoy celebramos la vida usted es la fragancia de Cristo con usted con usted juntos por siempre y juntos hasta el último aliento es lo que sentimos es lo que deseamos en el plan de Dios quiso que su amado siervo nason naciera en este mundo la existencia del apóstol de Jesucristo en este mundo nos ha enriquecido maravillosamente pues él es un manantial de verdades eternas pero es justo y es necesario que reconozcamos que esta riqueza espiritual no vino de Dios a nosotros directamente no por quien la disfrutamos gracias a nuestro padre si hermano a nuestro padre en la fe a nuestro padre que vimos hoy en la mañana si el ungido de Jehová si él no hubiera nacido en este mundo este mundo viviría hundido en las más miserias de las tristezas si te vean lo que te dije si el ungido de Jehová nuestro hermano nason no hubiera nacido en este mundo hoy a esta fecha este mundo viviría hundido en la más mísera de las tristezas si hubiera acabado la gracia de Dios si hubiera acabado la misericordia de Cristo la sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios si nuestro padre en la fe si el apóstol de Jesucristo si nuestro hermano Nason Joaquín García amigo de Dios y embajador del reino de los cielos a ver está seguro de esto 8 de diciembre del año 2014 en el bendito y perfecto plan de Dios llegó el momento en que su amado siervo Nason fue llamado a ejercer digna y magistralmente el glorioso ministerio del apostolado su ministerio escuchó la dulce y poderosa voz de Dios Señor Cristo solamente uno el más hermoso de los hijos de los hombres pues la hermosura la grandeza la autoridad el amor y la gloria que tiene el ungido de Jehová Nason nació en este mundo para ser el salvador y lo dice la palabra de Dios para ser el libertador del pueblo de Dios todo nos ha dado es justo hermano es menester hermana y es muy satisfactorio honrar al ser más hermoso importante que existe no solo en la iglesia sino en todo el mundo sabes a quien me refiero a nuestro amado padre pues nuestro amado padre Nason nos ha libertado porque su vida nos ha engrandecido su vida nos ha dado valor su vida nos ha dado paz su vida es el regalo más grande hermoso y maravilloso que Dios ha dado a la humanidad pero nada de esto hubiera sido posible nada ni santa cena ni perdón de pecados ni matrimonios ni bautismos nada si un día 7 de mayo a las 10 de la noche con 20 minutos el año de 1969 no hubiera nacido en este mundo un hombre un hombre grandemente hermanos puesto y levantado por Dios Nason Joaquín García el ungido de Jehová su siervo su amigo su representante el elegido de Dios Dios lo envió vivimos al excelente apóstol de Jesucristo Nason Joaquín grande muy grande hermoso muy hermoso perfecto inmensamente perfecto santo íntegramente santo desde ese instante la elección de Dios que mora en él llenó mi alma llenó nuestro ser llenó nuestro corazón y no hubo lugar para nadie más si hermano desde ese instante la elección de Dios que mora en él llenó mi alma llenó nuestro ser llenó nuestro corazón y no hubo lugar para nadie más si hermano en nuestros sueños en nuestra mente donde quiera que vamos ahí está la voz donde Jesucristo con nosotros y así es hermano su hermana va al trabajo va a su casa y lo único que hay en mi mente es el apóstol del Señor mi Señor mi Señor será que le guarde y que le bendiga y que pronto salva mi querida nuestro y que le bendiga